Las cifras en lo que es homicidios han sido realmente muy pero muy favorables tanto en el 2016 que cerramos con, infortunadamente con 32 asesinatos pero veníamos de 64 en el 2015. En el 2017 fueron 28 asesinatos, 4 menos y este año en lo que va corrido el año llevamos 8 y en la misma fecha del año pasado llevamos 20. Una cifra se ha reducido ostensiblemente. También revisamos todo lo que es el plan de inversiones que va a hacer la policía a través de los recursos vía municipal, llámese del FONSET o llámese el Acuerdo 028 van a hacer unas inversiones que superan los 4 mil millones de pesos y queremos precisamente de manera concertada invertir ese dinero que nos permita mejorar la seguridad ciudadana que a la cual estamos trabajando.